Erradicar la violencia contra la mujer es un asunto de todos. Desde FormaBrand, como empresa privada, nuestro rol principal es la sensibilización. Tanto a nuestros colaboradores, con la implementación de políticas y campañas internas, como a nuestros clientes y consumidores, así como a la comunidad, con campañas masivas de sensibilización, como lo es la campaña de empoderamiento femenino Vive Mujer. No a la violencia contra la mujer. Vive Mujer. Vive Mujer.